Este goce que siento yo, pero el mundo no me lo dio, pero Cristo si me lo dio Este poder, esta unción, esta sanidad, esta liberación del Espíritu Santo Lo tenemos, sopla Espíritu Santo de Dios Si puede, si puede Si puede, si está el poder, esta sanidad Este goce que siento yo, el mundo no me lo dio Este goce que siento yo, el mundo no me lo dio Este goce que siento yo, el mundo no me lo dio Pero Cristo si 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 me lo dio Recíbalo, dice Dios, recibe, recibe, recibe Aquel que caminó sobre la sábada Aquel que caminó sobre la sábada Eso es el Espíritu Santo Eso es, eso es Santo, Santo, en Espíritu Santo Santo, Santo Santo, Santo, en Espíritu Santo Santo, Santo Santo, Santo, en Espíritu Santo Santo, Santo, escríbelo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Si eres un sol, si, 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 hay un, tenemos un aire de Dios, un aire de Dios tenemos, tenemos una autoridad de Dios, del Espíritu Santo de Dios Se mueve, 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 se mueve Se puede que poder, se puede que poder, se puede que poder Se puede que poder, se puede que poder, se puede que poder Se puede que poder, se puede que poder Se puede que poder, se puede que poder, se puede que poder Se puede que poder, se puede que poder, se puede que poder Se puede que poder, se puede que poder, se puede que poder Se puede que poder, se puede que poder, se puede que poder, se puede que poder ¡Suscríbete! 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 Ay, la mamasa, ay la mamasa, la mamasa, la mamasa, la mamasa ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El poder de Dios tenemos, tenemos! ¡Suscríbete! 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 Y no irás atrás Y la mamás a matar, la mamás De que te toque el poder de Dios Si, 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 si Así va lo dice el Señor Así va lo dice el Dios, ahí está Gracias papá Y la vaya a tocar Y la va a tocar Amar tú es solo Y el Señor Amar tú es solo a ti Señor Amar tú es solo a ti Señor Y no irás atrás Amar tú es solo a ti Señor 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 Y no irás atrás Amar tú es solo a ti Señor 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 Tenemos la misión de Dios, tenemos el poder Gracias, gracias, gracias Dale palme al Espíritu Santo, fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte, fuerte para el Señor Tenemos, tenemos, tenemos la unción de Dios Sí, gracias Bendito Jesús, bendito Dios del Cielo Cuántos hermanos siente la presión de Dios hasta con nosotros ¡Qué bendición tremenda!